Aquí una receta para todos los amantes de la carne de res. Si no, sigues croleando. Hoy, acompaño a hacer un delicioso lomo encebollado. O como diría la abuelita, carne frita con cebolla. Yo lo acompañé de un delicioso motepillo. Para la carne estoy utilizando lomo. Y solamente para estirarla un poco, le voy a dar unos pequeños golpes para luego condimentarla con un poco de sal y pimienta. Pequeño tip, si tienes pimienta recién molida, muchísimo mejor. Ahora, en una sartén muy caliente, colocamos aceite. Aproximadamente dos cucharadas. Déjalo que se caliente muy muy bien, casi al punto que esté echando humo. Y ahora voy a colocar la carne, a la cual la voy a dejar freír aproximadamente 3 minutos por lado. Aquí vamos a hacer solamente vuelta y vuelta. Si tú das más vueltas o empiezas a manipular la carne, va a perder jugos. Ahora, si como a mí, te gusta la carne con grasa, te recomiendo que la pongas a dorar también unos minutos. Sabe muchísimo mejor. Y ahora que está lista, lo que vamos a hacer es retirarla. Eso sí, no se te ocurra lavar esa sartén. Ya que ahí mismo vamos a colocar la cebolla, con un poquito más de aceite. Tú te preguntarás qué tipo de cebolla vas a ocupar. Yo utilicé cebolla perla, pero puedes utilizar morada, cebolla larga, la que a ti te guste. Para condimentar, un poco de pasta de ajo, sal, pimienta. Y el ingrediente secreto aquí, salsa inglesa. No suelo colocarle nada más, pero ya sabes, tu cocina, tus reglas. Tú ponle lo que a ti te guste. Salteala por unos minutos a fuego fuerte, déjala que se cocine y agrégale un poquito de agua. ¿Cuánto? Unas dos o tres cucharadas. Si estás utilizando carne de corte grueso como yo, regresala al sartén. Y por efecto del reposo, los jugos de la carne han salido. Los mismos que vamos a agregar de vuelta a la cebolla. Cubrimos bien la carne con las cebollitas, todo con el fin de que agarre más sabor. Y ahora no queda más que tapar, dejar cocinar aproximadamente unos 4 o 5 minutos para que no se te pase el punto de cocción de la carne. Y estamos listos para servir. Yo terminé con un poquito de perejil picado y estoy listo. Esta combinación de carne con cebolla es perfecta, pero más allá de eso, es extremadamente fácil de hacer. Me tomó 10 minutos, no más. Ahora todo aquel que me diga que esa es una vaca media muerta, media viva, que tiene que ir al veterinario, hágase ver. Solo miren la cantidad de jugo y líquido que tiene esa carne. Y a ti te gusta la carne seca, suela de zapato, problema tuyo. Esta me la voy a comer yo. Para servir nada elegante, una cama de cebollita caramelizada, nuestra carne. A la carne le puedes agregar una pizca pequeñita de sal, que le va a dar muchísimo más sabor. Un poco más de cebolla y listos para servir. Cocinar delicioso no tiene por qué ser, ni difícil, ni dejar de ser divertido. Ya sabes que me encanta tenerte aquí. La pregunta aquí es, ¿será que hacemos la receta del mote pillo también? Esta fue la receta de hoy, me encantó tenerte aquí. Por favor, anímate a hacerlo. Cuéntame en los comentarios si lo vas a hacer. Soy Carlos Villas y es tu chef, te mando un abrazo muy muy grande.